Más de 120 peluditos y 35 felinos hacen parte de la fundación Huellas de Esperanza en Golondrinas, corregimiento en el norte de Santiago de Cali. Hace 15 años Lucho y Elisa, una pareja amante a los animales con un corazón bondadoso y con ganas de ayudar han recogido a perros y gatos de la calle, pues muchas veces sus dueños los abandonan enfermos o perritas embarazadas y Elisa y Lucho en moto salen rumbo a brindarles ayuda, una familia, alimento y mucho amor. No, aquí me toca que, por ejemplo yo aquí cuando están los perritos que vienen, los perritos enfermos, pues el veterinario le da la fórmula a ella y yo los tengo que inyectar, darle la droga, darle la droga y todo y por ejemplo a veces un perrito, a veces entre ellos se ponen a pelear y se lastiman, yo los curo. Lucho todos los días se levanta a las 5 de la mañana a buscar leña y poder hacer 5 ollas diarias de sopa para los peluditos, con avena, lentejas, espinacas, entre otros alimentos, es así que con la ayuda de voluntarios de Elisa, de vecinos y demás personas que le ponen el alma a esta labor, 125 perros y 35 gatos tienen su alimentación puntual. Pues nosotros tenemos unas personitas que ellos nos ayudan mucho, nos colaboran, ellos mantienen, están pendientes de nosotros, de los perritos y ellos los que colaboran son personas que ellos son los que adoptan los perritos, que adoptan perritos y ellos ven que los perritos están bien teniditos y por ejemplo ellos nos colaboran con un bultico de alimento, droguita, diario gastamos un bultico, un bulto diario, porque yo ese bultico yo por la mañana yo le doy al desayuno y lo que me queda se lo echo a la sopa. Es así como la Fundación Huellas de Esperanza, liderada por esta pareja que con amor y esfuerzo han logrado un espacio digno para las mascotas que son abandonadas, pretenden que juntando fuerzas puedan tener un mejor espacio para ellos y sus hijos caninos y felinos. Sí, nosotros queremos por ejemplo ya estar porque nosotros en este lugar, este lugar es por aquí, este lugar es muy bueno y por aquí la gente no molesta, por ahora no nos ha molestado, nosotros en este lugar por aquí tenemos ya vamos a cumplir cinco añitos de estar aquí y la gente por aquí no nos queja, eso queremos nosotros ya quedarnos ya aquí porque nosotros pagamos arriendo, nosotros pagamos arriendo aquí y eso es lo que queremos nosotros para quedarnos aquí y organizar bien esto, el punto para que estén bien los perritos. Hasta el momento la Fundación cuenta con aproximadamente 10 voluntarios fijos que su plan de fin de semana es subir hasta el corregimiento y brindar ayuda en la construcción de la vivienda para Lucho y Elisa y mejorar sus condiciones de vida. Bueno, ya está prácticamente desbancado todo el terreno, en las próximas semanas se va a desarmar esta casa para movilizarla y armar la otra casa nueva que también es lo que esperamos poder terminar antes de que se finalice el año. Los voluntarios hacen un llamado a la comunidad que les gusta esta labor de ayudar a los peluditos y por supuesto apoyar a esta pareja que todos los días madruga a darle lo mejor recibiendo a cambio lametazos y colitas felices. Sí, pues realmente todo tipo de ayuda es bienvenida y necesaria, aquí necesitamos manos para trabajar, si pueden ayudarnos con alimento, como decía Lucho aquí se va un bulto de los grandes diario para los 130 perros casi que hay, también donaciones económicas, también son súper bienvenidas porque tenemos que comprar medicamentos prácticamente mes a mes y nada, los que de esta forma no puedan compartiendo la información, compartiendo lo que hacen Lucho y Elisa por todos estos perritos es de gran ayuda. Adicionalmente se construyeron más casas para los perros que siguen llegando, pues la fundación está en su capacidad máxima, pero Lucho, Elisa y los voluntarios insisten en no abandonar ningún perro y darle el valor a sus vidas. Siguen llegando perritos, seguimos viendo animales que lo están necesitando, lastimosamente hay personas que no le dan el valor a la vida a estos animales, a veces los dejan aquí amarrados en medio de la noche, en medio de la lluvia, entonces estamos ya al límite de capacidad pero pues en vista de que era necesario, pues decidimos hacer un esfuerzo y construir esos dos nuevos encierros. Finalmente Huellas de Esperanza tiene cuenta en Instagram donde realizan las convocatorias para la construcción, donde hacen las donaciones y reciben las donaciones. En Instagram aparecen como arroba fundación Huellas de Esperanza.